La verdad que es una experiencia muy rica, muy importante, porque nos hace cambiar de lo que es la mentalidad de la formación de la facultad a una experiencia vivencial. Realmente marca mucho el trabajar en las zonas rurales, el trabajar con la gente, con las familias rurales. Nos hace modificar un montón de formas que hemos aprendido para poder hacernos entender y lograr que cada paciente pueda cumplir sus tratamientos de acuerdo a cómo debemos indicarle. Es decir, debemos adaptarnos totalmente al paciente de la población. Bueno, desde que tengo la fundación y 30 años antes, siempre la preocupación como cirujano infantil y responsable de la salud siempre me hizo ir al interior y trabajar y acompañar a los médicos del interior. En una realidad que es totalmente distinta a lo que significa el trabajo médico de la ciudad de Capital. La necesidad del interior tiene que ver no solamente con la falta de pocos médicos que hay, sino también con una razón cultural. La diferencia cultural entre lo que es el interior y lo que es la ciudad de Capital también marca una diferencia absoluta en cuanto a lo que es la relación médico-paciente. Para el médico que trabaja en la zona rural es realmente todo un reto poder lograr esa concepción y esa nueva visualización de lo que es el paciente rural. Porque tiene sus características y sus costumbres totalmente diferentes a lo que es un paciente de la zona urbana. Las necesidades recurrentes tienen que ver no solo con lo que es la parte de salud, sino también con todo lo que tenga que ver con educación saludable, con todo lo que tenga que ver con promoción y prevención. Hay que trabajar muchísimo con ellos para que justamente tengan la oportunidad de tener una salud y un bienestar. Y no solamente trabajar con la enfermedad, nosotros con este tipo de pacientes trabajamos muchísimo con la educación. El paciente de la población urbana es un paciente que está acostumbrado a ir al médico, a contarles rápidamente qué es lo que necesita, a darnos la inquietud que lo está trayendo a la consulta, mientras que el paciente de la población rural es un paciente que necesita que lo escuchemos, que necesita la paciencia y el tiempo necesario para lograr esa apertura y que él nos pueda contar. Las diferencias que existen es por ahí toda la tecnología que tiene a disposición el médico que trabaja en la ciudad. Recursos tecnológicos que no contamos en lo que es el área urbana, perdón, en el área rural. En el área rural nosotros tenemos nada más que un estetoscopio, un tensiómetro, una balanza, nuestras manos y nuestro saber. Con todo esto tenemos que hacer el diagnóstico de la enfermedad que aqueja al paciente e instaurar rápidamente el tratamiento. Bueno, la experiencia quizás lo más importante y lo más impactante es poder encontrar niños que han quedado, digamos, postergados a su tratamiento y que podrían haber sido tratados correctamente en su tiempo y no generar discapacidades, lo cual es muy doloroso. Es decir, la discapacidad, la falta de acceso a los que son los centros de atención hace de que esos chicos queden totalmente postergados y culturalmente también aceptados por una sociedad como si esto fuera algo, digamos, normal. Y especialmente, más que nada, uno de los pacientes que nos tocó es un paciente de un paraje muy cercano de acá, de Torren, que estaba con mucha dificultad respiratoria en el cual tuvimos que trabajar muchísimo y con los pocos recursos que tengamos hasta que venga la ambulancia a llevárselo a un centro de mayor complejidad. La verdad que en ese momento sentí, digamos, que la única responsable de todo esto era yo y la vida de ese chico estaba solamente en mis manos. Y bueno, trabajamos con los alumnos, trabajamos con la licenciada Baroto, que en ese momento me acompañó y la verdad que lo hicimos, hicimos todo lo posible y el chiquito hoy en día ya está con ocho años de vida. Muy notable. Te encontraste que existe dentro de los que es un médico, yo creo que si hay cursos y con una gran capacidad clínica tiene que hacer diagnósticos que serían facilitados con una tecnología que no cuentan y con un apoyo tampoco profesional que tampoco cuentan y que deben suceder cosas que muchas veces son enfermamente graves. Las distancias nuestras de nuestro país marcan una diferencia que aún lo hace más grave porque son muy, muy largas las distancias y muy difícil la comunicación. Gracias. 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 Gracias.